Es la primera promoción de viviendas Passive House que se construye en Castilla y León. Está en el barrio del Peral de Valladolid Capital y 14 de sus dueños acaban de recibir las llaves para estrenarlas. Necesitan menos consumo de energía diaria que otras casas y tienen mejores materiales para aislar del frío y del ruido. Eso las hace más caras a la hora de comprarlas, pero se calcula que en 8 años se recupera el sobrecoste con el ahorro energético que generan. Y precisamente para ahorrar energía y dinero se pone en marcha el programa Hogares Verdes. 30 familias de Valladolid aprenderán pequeños trucos y en un año comprobarán si gracias a ellos han conseguido cambiar su vida y sus facturas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Quedan 20 días, pero las cofradías ya miran al cielo pendientes de qué tiempo va a hacer esta Semana Santa. Finalmente no tendrán que pagar por conocer la predicción meteorológica. AEMET dice que lo que trascendió hace unos días ha sido una confusión y que solo cobran un servicio muy personalizado. Creo que se interpretó mal y la gente tal, pero después ellos también lo redactaron mal y han dicho o han visto el revuelo que han levantado. Un servicio personalizado hacia cofradías. Si la cofradía quiere son 50 euros al día, pero lo demás como todos los años. Los vecinos de Laguna de Duero han vuelto a celebrar un año más el Día de la Vieja. Se han repartido 600 raciones de tortilla de chorizo y han hecho falta 800 huevos y 150 kilos de patatas. El Museo Nacional de Escultura muestra por primera vez la obra de una mujer. Es el trabajo de la escultora Luisa Roldán. De momento se pueden ver ya cuatro de sus esculturas y las 15 restantes se mostrarán cuando se terminan de restaurar. La Concejalía de Servicios Sociales de Valladolid va a invertir este año y el siguiente más de un millón de euros en materia social, de cooperación y protección de la salud. Por primera vez se incluyen partidas destinadas a la atención de personas sin hogar con enfermedad mental y también a personas en situación de dependencia de cualquier edad. Así se ha aprobado hoy en Junta de Gobierno del Ayuntamiento, donde también se ha acordado conceder varias licencias urbanísticas. El chiringuito de la playa de las Moreras podría volver a abrirse este verano. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid ha concedido la licencia ambiental y de obras para acondicionarlo y convertirlo en un bar con cocina y terraza. A nivel urbanístico también se han formalizado dos permisos que van a contribuir al desarrollo industrial de la capital. Uno es la ampliación de una nave del Esafre Ibérica, que es una ampliación de 450 metros cuadrados de la nave existente y que consolida la actividad o sirve para aumentar la actividad de esta industria. Por otro lado, esta es al norte, en la zona de Nicas. Por otro lado, al sur, una nave de 15.000 metros cuadrados, una nave vinculada a Renault, grandísima, como ven, hectárea y media de nave, con un presupuesto de en torno a los 5 millones de euros. El antiguo Colegio de las Jesuitinas ya tiene licencia de primera ocupación. Se va a convertir en una residencia geriátrica privada. Y en esta otra zona, la del Campo de Tiro, también se va a construir un centro de formación y prevención de riesgos laborales que será sede del Consejo de la Fundación Laboral de la Construcción. Tiene un presupuesto de millón y medio de euros aproximadamente y yo creo que va a quedar muy bien. Es un proyecto también largamente esperado que finalmente ahora se pone en marcha. La Junta de Gobierno del Consistorio de la Capital también ha aprobado varias subvenciones en materia social en las que se invertirán 1,2 millones de euros. Como novedad, habrá una línea de ayudas destinadas a la protección de la salud y prevención de enfermedades. Cada vez tenemos una mayor demanda de asociaciones de autoayuda, enfermedades raras, personas que se están organizando para dar respuesta a su problemática y nos demandan continuamente espacios y financiación para actividades. También se han incluido por primera vez partidas para atender a las personas sin hogar y con enfermedad mental y se ha ampliado la cobertura para personas en situación de dependencia. Hasta ahora solo optaban a estas ayudas personas mayores y ahora se amplía a todas las edades. Y Ayuntamiento de Valladolid y la empresa Obras, Caminos y Asfalto han firmado hoy el contrato de ejecución del paso inferior para peatones de la plaza de Rafael Cano de la Capital. El plazo para realizar las obras es de nueve meses. El concejal de Urbanismo ha dicho que en teoría podría estar terminado para las fiestas del barrio, la Pilarica, pero ha reconocido que son unas obras complicadas y pueden alargarse más. Y tres obras por un importe superior a los 100.000 euros va a llevar a cabo el Ayuntamiento de la Capital para mejorar los accesos al río. Una de ellas será entre el Puente Mayor y la Pesquera, otra a la altura del Embarcadero de las Moreras y la tercera cerca del Museo de la Ciencia. En torno a 12 veces al año tienen que actuar los bomberos de Valladolid en el río Pisuerga a su paso por la capital para rescatar personas y a veces cadáveres. Cada vez que recorren el río con sus embarcaciones tienen serios problemas para entrar y salir porque los accesos están muy mal. Son rampas muy empinadas y abruptas que generan problemas para meter y sacar las embarcaciones. Por eso el Ayuntamiento de Valladolid va a hacer obras en tres zonas fundamentales de acceso al río. Una de ellas será entre el Puente Mayor y la Pesquera, donde se construirá una nueva rampa. Si tienes que meter la embarcación aguas arriba de la pesquera no tenemos ningún punto adecuado para poderlo hacer con celeridad. También habrá obras en el acceso actual a la altura del Embarcadero de las Moreras. Lo que hacemos es modificar la geometría de la rampa que tenemos para darle un poquito menos de pendiente, que sea compatible con la utilización de los vehículos porque las lanchas se meten con un remolque y se hace la maniobra marcha atrás. Entonces tiene que tener la pendiente adecuada para que el vehículo pueda soltar la embarcación y luego recogerla. En este caso se modifica la rampa y se modifica la zona de giro para que tenga un radio de giro más acorde con la geometría de los vehículos. Y la tercera obra será a la altura del Museo de la Ciencia, mejorando el acceso actual y además se hará una nueva rampa. Toda la intervención costará 108.000 euros y tendrá un plazo de ejecución de cuatro meses. El contrato se adjudicará en las próximas semanas.